El volcán Sangay, en el centro de Ecuador, comenzó a arrojar esta semana lava y una nube de ceniza que afectaba a cuatro poblados cercanos. De 5.230 metros de altura, el Sangay está en proceso eructivo constante desde 1628 y se mantiene siempre en alerta amarilla. Según el Instituto Geofísico, en las últimas horas se observó un crecimiento de la nube de ceniza, que alcanzaba una altura menor a un kilómetro y medio sobre el cráter. El Instituto advirtió sobre la probabilidad de caída de ceniza en las zonas ubicadas a noroccidente y suroccidente del volcán y llamó a tomar las medidas pertinentes. El Instituto de A Circle 가능성이 rtilde de ceniza, El Instituto de Aleg supplies El Instituto de Alegación El Instituto de Agencias ¡Gracias!